Música Yo lo que pido es que se haga justicia, que eso no puede ser justicia, que es lo que quiera, que uno se vaya de ahí, especialmente que yo me muera, porque eso es lo que me ha boceado, que yo me muera, porque Vladimir Pérez. Como él sabe que yo soy enferma de corazón, hipertensa, diabética, él le ha acogido conmigo. Y como yo era un tiempo de la coordinadora, piensa que todavía, quizás yo lo puedo hacer, puedo mover, yo no estoy en eso, estoy enferma, no estoy en nada de eso. Y eso es lo que yo pido, justicia. Como él quiere que yo me vaya de mi casa, y mi casa es mía, porque es propia, la que alquila de la de él. ¿A quién usted responsabiliza de lo que le pueda pasar? A Vladimir Pérez Payano. ¿Qué tiempo tiene la cafetería ahí? Eso fue en la pandemia que salió eso ahí, que nació eso. ¿El nombre suyo? Margarita Tavera. Yo tengo 48 años viviendo ahí, nunca había tenido problemas con nadie, nada más hizo llegar. Yo me encontraba viendo juego de pelota, anoche, cuando de repente, como a las nueve y pico de la noche, noto que llega, no noté, sino después que tiraron las piedras, porque yo podía notar, pero sí, según supe, fue el vehículo de la, de Dikrin, me parece que fue, o de cómo, y parece que le dijo algo a los de negocio, que estaban tomando ahí, con una música insorbitante, el día entero, que ahí no se para la música. Entonces, parece que le dijeron algo, aún creo que no le hicieron nada, pero tan pronto salieron, de inmediato comenzaron la piedra, para encima de la casa de nosotros. Yo me paré, yo me paré, y cuando me paro, bueno, pues, veo que el tipo lo que me sale, Félix, salte para acá, para mocharte la cabeza, que tú fuiste, que llamaste a la policía, si él aún está inconsciente, yo estaba viendo juego de pelota. Bueno, yo me paré, yo tengo mi arma, pero nunca hice, nunca uso arma así, si no es un caso muy grave, porque mi vida coge peligro, pues, eso, oficiales retirados del ejército, reconozco las consecuencias, no hago disparos así tampoco, ni mucho menos, le puse la mano a la arma mía. Entonces, ¿dónde está ese negocio? Frente a frente a nuestra hogada, en la prorrogación Rivas. ¿Qué sector es ese ahí? El sector de San Pedro. ¿Cómo se llaman las personas que le tiró entonces? Vladimir, Vladimir Pérez. Él no fue, claro está, él no fue quien lanzó los tiros, ni tampoco. ¿Y los tiros lo amenazó usted? Él siempre me lanzó, él fue quien me amenazó que saliera para mocharme la cabeza, pero los tiros, los disparos, los hizo una persona que lo acompañaba, yo no la conozco, color blanco, una pistola, y tiró varios disparos hacia el aire, hacia arriba, no iriendo a nadie, gracias a Dios, pero nada, temeamos la vida, porque son personas que, quién sabe las intenciones de nadie. ¡Gracias!